Vamos ahora con uno de los temas que hoy trataremos más a fondo. Las elecciones legislativas en Italia no tuvieron un claro ganador y los partidos deberán formar coaliciones interpartidistas para lograr una mayoría absoluta en el Parlamento. Cerca de 43 millones de italianos salieron a votar este domingo, es decir, cerca del 73% de las personas habilitadas para ejercer su derecho al voto, dos puntos menos que en las elecciones de hace cinco años. Las opiniones con respecto al futuro de Italia estaban divididas entre los sufraguistas. No tengo grandes esperanzas, son unas elecciones confusas, hasta los resultados van a ser confusos, no en una buena situación. Soy optimista porque sé que habrá una solución formal, soy pesimista porque estamos en un país en donde las condiciones de vida son terribles, somos como un país del tercer mundo. Y efectivamente fueron unas elecciones divididas. El Movimiento Cinco Estrellas fue el que más votos obtuvo. El 32.22% de los votos fueron para este partido populista liderado por el joven Luigi Di Maio. Para el Movimiento Cinco Estrellas, estas elecciones son un triunfo. Somos unos absolutos ganadores, así que primero que todo, muchas gracias a los casi 11 millones de italianos que votaron por nosotros y nos dieron su confianza. Con poco más del 32% de los votos, el Movimiento Cinco Estrellas obtendría alrededor de 230 escaños de los 630 en el Parlamento. El segundo puesto se lo llevó el partido de ultraderecha La Liga, un partido al que lo describen como xenófobo por sus duras declaraciones en contra de la inmigración. Es una victoria extraordinaria que nos llena de orgullo, emoción y responsabilidad, porque millones de italianos nos piden que retomemos el control de este país para liberarlo de lo incierto y lo inseguro luego de las leyes creadas por Renzi, por Bruselas, la llegada de inmigrantes, los malos manejos de los bancos. Así que veo esto como un voto para el futuro. Con el 17.64% el partido de ultraderecha pareciera no tener altas probabilidades de consolidarse como mayoría en el Parlamento y tendrá que hacer coaliciones con otros partidos. Si Salvini logra una coalición con el partido Forza Italia, partido al que el ex primer ministro Silvio Berlusconi pertenece, y a eso le suma el 4.26% que el partido de ultraderecha Hermanos de Italia obtuvo en las elecciones, la derecha llegaría a liderar el Parlamento con cerca del 37.49%. Salvini, eres increíble, le di mis tres votos a él. Salvini necesita hacer algo por este país, pero Berlusconi necesita hacerse a un lado, porque quiere gobernar y no puede. Berlusconi, te amo, pero debes dejarle el camino libre a Salvini. Tanto la derecha como el Movimiento Cinco Estrellas deberán ceder para llegar a acuerdos en el Parlamento italiano, puesto que por más coaliciones interpartidistas que se hagan, ninguna de las dos partes logrará la mayoría absoluta, es decir, 316 escaños. ¡Gracias! ¡Gracias!